¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a Dragon Ball Xenoverse 2. Esto no para y la verdad es que tengo una noticia muy importante. ¡Quedaros! Por eso es que te tienes que quedar en este vídeo para saber la noticia sobre la transformación que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el Super Saiyan, pero no es el Super Saiyan. Como ya sabéis, en este canal estamos haciendo las cosas bien en la descripción. A partir de ahora, en todos los vídeos, tenéis un vídeo actualizado de los últimos DLCs de Xenoverse 2 para saber cómo funcionan y cómo van los DLCs, pero ahora os voy a hacer un vídeo sobre todas las transformaciones, porque es importante que sepáis diferenciar cuáles son las transformaciones que son mods y cuáles son transformaciones que realmente no son mods. Para ello está este vídeo que voy a crear. Bueno, este vídeo más que nada es para enseñaros una transformación que es el Super Saiyan del futuro, una transformación de la que no he hablado nunca y que os va a servir para aquellos que os compréis el Xenoverse 2, pues por ejemplo, en esta temporada y no lo hayáis completado. Los demás lo sabréis. Sabréis cuál es el Super Saiyan del futuro, pero hay mucha gente que no y he visto que el tutorial no lo tengo en el canal. Para ello va a ser muy fácil. Os voy a enseñar una review, os voy a enseñar las transformaciones que hay disponibles y esta lista de reproducción que estoy creando la vais a tener en absolutamente todas las descripciones de todos los vídeos. Vais a tener un apartado donde pone todos los DLCs, que es un vídeo donde vais a poder informaros de todos los DLCs, para que no tengáis ninguna pérdida y saber cuál comprar y cuál recomiendo, y después os voy a enseñar, pues básicamente en el Dragon Ball Xenoverse 2, os voy a enseñar todas las transformaciones oficiales. Poco a poco los voy a ir actualizando y este vídeo, que necesito que tenga uno de ellos porque no lo tenía en el canal. La transformación es oficial, pero no es nueva. Venía con el videojuego. Para ello nos tenemos que ir a Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Estamos en Dragon Ball Xenoverse 2, vamos a coger el mando y la transformación de la que hablo, lógicamente, es la de... La voy a enseñar aquí, Super Saiyan del futuro. Está aquí, tengo el Super Saiyan Dios, Super Saiyan Blue... El Super Saiyan del futuro, perdón. Esta es la transformación que quiero comentar con todos vosotros, que os voy a enseñar ahora mismo y que yo creo que os va a venir muy bien aprenderla y muy bien averiguar cómo conseguirla. El proceso es muy fácil, os voy a enseñar esa transformación ahora en un showcase y después os voy a enseñar cómo conseguirla porque el tutorial, pues la verdad, es que no lo tenía hecho y es algo en este canal de Dragon Ball realmente grave. Por eso es que necesito que todo el mundo, pues ahora mismo, muestre su apoyo, su like. Mientras esperamos para los DLCs, esto va a ser realmente increíble. ¿Qué es lo que cambia? Los atributos, las estadísticas. Como ya sabéis, el Super Saiyan potencia los super golpes, el Super Vegeta potencia las rafagas aquí y el Super Saiyan del futuro, digásemos que es algo intermedio, que equilibra, digásemos, la balanza. Nosotros esto lo conseguiremos en la versión de Xbox porque haremos directos para todos los nuevos miembros, para todo el mundo y haremos directos de todo esto e intentaremos enseñar un poquito en el canal, pues bueno, la transformación, conseguir las transformaciones en directo. Para ello tienes que activar la campanita y hoy no voy a saludar a los miembros porque este vídeo se está haciendo tarde, pero volveremos a saludar a los miembros que se suscriban y demás. Vamos a bajar la... ahí estamos, la vida para que veáis la... al personaje, ¿vale? Para que veáis, digásemos, lo que es las barras de vida y la transformación Super Saiyan del futuro es nada más y nada menos que esta de aquí, Super Saiyan del futuro. Aquí la tenemos, ¿vale? No cambia aparentemente mucho respecto al Super Saiyan, pero tiene un estilo de combate, digásemos que... equilibrado, ¿vale? Básicamente tiene un estilo de combate equilibrado. Yo tenía el Super Saiyan Blue Evolution, pero bueno, esta transformación está súper, súper bien. ¿Cómo se consigue? Vais a tener que prestar un poquito de atención a cómo se consigue esta transformación porque, a ver, es algo... es algo realmente fácil, pero no obstante, la gente debe de saber cómo se consigue, pues, esta transformación y cómo se consigue, pues, bueno, pues, el Super Saiyan del futuro. Más que nada esto, como ya os comento, es para la gente que se está comprando el juego y para que veáis todas las guías en el canal, ¿vale? Luego en el canal secundario tenéis más videojuegos, como el Pokémon Arceus, como todo eso, ¿no? Pero aquí, ahora mismo, os quiero enseñar, pues, el Super Saiyan del... del futuro, ¿no? Como estáis viendo ahora mismo. Nos vamos a ir a Conton City. Es muy sencillo lo que tenéis que hacer para conseguir este Super Saiyan del futuro. Luego hablaremos de la transformación Golden, que a día de hoy la gente me sigue preguntando sobre la transformación Golden de Golden Freezer, ¿vale? Para nuestro personaje Freezer. Esto ya... ya lo completaremos. Lo que tenéis que hacer es completar la historia, ¿vale? Hay un modo de historia alternativo. Vosotros completáis la historia de forma habitual y una vez completada la historia, os va a pedir la Calloshin del tiempo. Es muy sencillo. Que consigáis unos huevos de distorsión temporal, que es lo que os voy a enseñar ahora mismo, que me preguntáis muchas veces para qué son. Esos son para realizar la historia alternativa, ¿vale? Los huevos de distorsión temporal son estos, ¿vale? Huevo sospechoso del hombre enmascarado idéntico al huevo de Topic City, el hombre del rastreador, el Namekiano sospechoso, el hombre de aspecto pálido, la mujer sospechosa... En teoría, conseguís todos estos huevos de distorsión y una vez consigáis todos estos huevos de distorsión, hay que entregárselos a la Calloshin del tiempo, que está dentro de la sala del tiempo. Una vez entreguéis los huevos de distorsión a la Calloshin del tiempo, lo que vais a conseguir claramente es poder, después de hacer esto, lo que vais a conseguir es desbloquear la historia alternativa, donde jugaréis con Gohan del futuro y una vez jugado todo con Gohan del futuro, lo que vais a conseguir básicamente, voy a bajar esto, lo que vais a conseguir básicamente es la transformación Super Saiyan del futuro, ¿vale? Como ya os digo, es parecido al Super Saiyan, no tiene el Super Saiyan 3 y yo creo que es algo, pues bueno, que está bien en el canal, está bastante bien en el canal, funciona de forma correcta, ahí, bajamos el audio, funciona de forma correcta, va muy bien y yo creo que es una transformación que merece la pena, pues que esté en el canal con todos nosotros. Se habla de una transformación Ultra Instinto, se habla de algo así, pero de momento, como ya digo, transformaciones en nuevos DLCs, de momento no hay nada, no hay ninguna noticia ni hay nada y esto lo quería tener en una lista de reproducción porque es importante para todos nosotros que tengamos pues este tipo de cositas en el canal. Desde aquí deciros que muchísimas gracias por seguirme, por suscribiros, por todo el cariño que me dais a diario, es realmente increíble. Volveremos a los directos esta semana, tenéis mi canal secundario en la descripción, juegos súper gratis y con descuentos súper baratos a través de la página de Instant Gaming y también tenéis la guía de todos los DLCs y cuál comprar, lo tenéis en la descripción de este vídeo y de todos. Desde aquí deciros, gente, que es un placer estar con ustedes, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, pronto traeremos nuevas noticias. Si quieres ver Pokémon Asreus, vete al canal secundario, lo tienes en la primera línea de descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!